Mari Mari, Mapuche, Moira Millán, Pingén, Inche Mulén, Puel Willy Mapomeo. Mi nombre es Moira Millán, soy de la Nación Mapuche, de la Patagonia, actual Argentina. Estoy en solidaridad con Pinar Selec, pido y exijo justicia para ella. Ella es inocente, es una socióloga, feminista, activista, que en Turquía está siendo perseguida y criminalizada por sus ideas de libertad, de justicia y de igualdad para las mujeres. Libertad inmediata y absolución ya para Pinar Selec.